Las cascadas con fuerza rocían la cara, el amor sueña en las cataratas del Niágara, como espuma blanca embellece el alma, su color nieve conmueve, impacta los corazones enamorado, su caudal sobrecoge inagotable, igual que pasión derrama, cautivante pureza enloquece las miradas, aprisionando sueños en la memoria, bellos momentos serán eternos, los ojos asombrados iluminados de alegría, el agua desemboca en lagunas activa, donde zambúyen gritos de euforia silenciando el alma de emoción contenida, la frontera entre Canadá y Estados Unidos se marca con naturalidad, es un sueño, un paisaje de esplendor y gloria, magia inmaculada transparenta en aguas puras, por el costado mojan indiferente, admiradores sueñan ectasiado, las caídas que fluyen del aire abrazadas por remolinos de su cauce, las cascadas frías salpican esperanza, destellando gotas cristalinas de virios constantes, las cascadas de natural belleza, frente a ella los sueños se vulneran, enviando con sus vientos mensajes de amor.